Negrita Negrita Tu viniste en la noche de mi amargo penal Tu llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte no más Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás podía yo Negrita Tu viniste en la noche de mi amargo penal Tu llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte no más Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás podía yo Separarnos hoy quiere El destino a los dos Y una pena me brinda Esta separación Hoy te aleja de mi Hoy se va mi ilusión Y toco esta amargura Para mi corazón Me grita Pasarán muchos días, muchos años quizás Y grabada en mi vida Y grabada en mi vida lleva a ello escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen De mi pecho arrancar Adorable y cautiva Estarás en mi vida hasta la eternidad Estarás en mi vida Estarás en mi vida Estarás en mi vida